XHGBT, un canal diferente para gente diferente, presenta que cabeza, bolivia, llegaron los fraceres a la unidad, ahí se va a seguir, siempre siguiendo la valla, se vea, dale a esa vecina, ahí se va a seguir, ahí se va a seguir, ahí estamos el chuli, a sabaditos, allá nos vemos el pichito del diciembre, con la banda de la bici, este cachete es el tic, ese picho, el cachete, frente, y los hermanos a la ente, ese picho, se murió la la, cómo se llama, el guaraná, esa es la de licucia ... ¡Qué vida mi掃! ... ¡Ay, esa es mi vieja, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El que se queda dormido! ¡Sabor! ¡Ellos somos címaros el oriente! ¡Vaya para el ingeniero ya! ¡Así se quedó dormido! ¡Sabor! ¡Hala necesidad para el perro de la granada! ¡Aquí conmigo! ¡Vaya que trabajo se unido! ¡Venga bonito! ¡Venga sabroso! ¡Dónde se vea! ¡Sí, señor! ¡El bravo del mar! ¡Vaya necesidad para el batón! ¡Soy los sandrones! ¡Y amigo el Picasso! ¡Qué putrazo! ¡Vaya necesidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Banda del Barón, tiene su compañía, Juanita va a correr y ponía lo que harás. El Arón y Natalí van a dar las bandas de la Juvena en agua. ¡Avón! Mirad qué bonito ritmo, ¿eh? Cami de la carrera. ¡Rimo Suárez! Y se debe necesitar para Picasso. ¡Sí! ¡Avón! ¡Qué pica! ¡Avón! ¡El sabroso pan de madera! ¡Suena fiel! ¡Suena fiel de Colombia! ¡Ahí! ¡Vaya qué bonito! ¡Colombia! ¡Venga, sabe, despejamos! ¡Con eso complemente el abismo! ¡Banda de los ovenciales! ¡Vaya, me damos un saludo! ¡Ándale, cabrón! ¡Se ha presionado esperto! ¡Ven a esa compañía, Mauricio! ¡Venga, esos dos lados, Rodney Peccini! ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, 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 yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Bueno, pues, señores y señores, vamos a hacerlo posible en relación a otro ronito más. Y si no, mañana nos vemos en Casitas Arenal a partir de las 10 de la noche, el día abierto las luces, las enchanadas y los, todo completamente confirmado. Adelante, sonido, después de reno, aquí está.